Debe Pero no me ayudaste siendo tan bonita Andaba distraído Y de haberlo sabido No estaría sufriendo como estoy sufriendo ahora Lo que tú me hiciste fue un abuso a mi persona Yo tan inocente que jamás tomaba Ahora este dolor no me lo quita nada Y esos ojos que te vieron ahora no más lloran Da coraje que este amor por ti no me abandona Y el que traiga ganas de perderse en el alcohol Que se enrede entre tus brazos como lo hice yo Y esto es Matiz Su compa Karim León Ya 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 Si a mí me hubieran dicho No estaría sufriendo como estoy sufriendo ahora Lo que tú me hiciste fue un abuso a mi persona Yo tan inocente que jamás tomaba Ahora este dolor no me lo quita nada Y estos ojos que te vieron ahora no más llorar Da coraje que este amor por ti no me abandona Y el que traiga ganas de perderse en el alcohol Que se enrede entre tus brazos como lo hice yo En mi mente estás como una adicción Que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral de mi intimidad Llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieres tú Pero si desplazas a mi soledad me vas atrapando En mi mente estás palpitando a miel Y verte a mi lado en mi necesidad Dejarte ir o decir adiós Es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en pie Y sentirte cerca de nuevo O saber que te estoy amando Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú Me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismal Tú, silente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula vives tú Vas creciendo en mí Es inevitable Es inevitable No tan buen mirada Soy tan vulnerable Desprendes la luz De cada palabra Y has vuelto mi espada Tras cada batalla Descubrí el amor Al llegar a ti Y caigo de nuevo en esta conclusión Que te estoy amando hoy Dice Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Y tú, mi locura tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú, adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Y es que has hecho de mí Lo que tú quieres Lo que anhelas Lo que has deseado A tu cuerpo A tu cara A tus antojos A tu cuerpo Tú me has moldeado Y en todo Y en todo Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas Como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza Y mi talismán Tú, silente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Tú, tú, tú Tú, tú, tú Que te va mi hueregas 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 Orgullo de sobra pa' su mala suerte Es algo que yo tengo En este perfil Nos rogamos Y palabra tenemos Esta vez tendrá que conformarse Con solo el recuerdo Se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Te riendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole Al estilo No es por acá Pero aquí Pero aquí siempre te pruebas Siempre vuelven Siempre vuelven a pedir más Música Y se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Te riendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole Al estilo No es por acá Pero aquí siempre te pruebas Siempre vuelven a pedir más Te vi Mejor cerrar los ojos cuando tú pasaste Y abrirlos La primera vez que me besaste Pa' ver tus intenciones Y tomar precauciones Debi Decirle al corazón Que no te necesita Pero no me ayudaste Siendo tan bonita Andaba distraído Y de haberlo sabido Y de haberlo sabido No estaría sufriendo Como estoy sufriendo Ahora Lo que tú me hiciste Fue un abuso a mi persona Yo tan inocente Que jamás tomaba Ahora Ahora este dolor No me lo quita nada Y esos ojos que te vieron Ahora no más lloran Da coraje Que este amor por ti No me abandona Y el que traiga ganas De perderse en el alcohol Y se riegue entre tus brazos Como lo hice yo ¡Y ay ay ay! Te vení Laceando con el güey que vino a reemplazarme Quisiera tener chance de poder contarle Que busque otro camino Si a mí me hubieran dicho No estaría sufriendo como estoy sufriendo ahora Lo que tú me hiciste fue un abuso a mi persona Yo tan inocente que jamás tomaba Ahora este dolor no me lo quita nada Y estos ojos que te vieron ahora no más llorar Da coraje que este amor por ti no me abandona Y el que traiga ganas de perderse en el alcohol Que se enrede entre tus brazos como lo hice yo En mi mente estás como una adicción Que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral de mi intimidad Y llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieras tú Y si desplazas a mi soledad me vas atrapando En mi mente estás palpitando a miel Y verte a mi lado en mi necesidad Dejarte ir o decir adiós Es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en pie Y sentirte cerca de nuevo O saber que te estoy amando Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura Tú, me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú, adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Vas creciendo en mí Es inevitable Es inevitable No tan buen mirada Soy tan vulnerable Desprendes la luz De cada palabra Y has vuelto mi espada Tras cada batalla Descubrí el amor Al llegar a ti Y caigo de nuevo en esta conclusión Que te estoy amando Dice Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura Tú, me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú, adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Y es que has hecho de mí Lo que tú quieres Lo que anhelas Lo que has deseado A tu cuerpo A tu cuerpo A tu cara A tus antojos A tu cuerpo Tú me has moldeado Y en todo Y en todo vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza Y mi talismán Tanto Silente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Tú, te has vuelto mi vida Y en todo Tú, te has vuelto mi vida Y en todo Te has vuelto mi vida Hay otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar y traer Aquí si hay amor pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son tomantes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despierto Y te tengo guardada en el pecho Bebe, según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Ya conmigo porque quiere Tú estabas por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Más o mierda que tú hablas Te compré papel higiénico ¿Quién putas te dijo que aún te lloro? Mi capo era monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho Bebe, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ya me mordí uno Yo ya no la busco Donde se las firmo Y hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí el loto Porque estaba en serio Orgullo de Zora Papá, su mala suerte Es algo que yo tengo En este perfil Nos rogamos Y palabra tenemos Esta vez tendrá que conformarse Con solo el recuerdo Se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Te riendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole al tío No es por acá Pero aquí siempre Te pruebas Siempre vuelven A pedir más Y se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Se va a quedar Te riendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole al tío No es por acá Pero aquí siempre Que pruebas Siempre vuelven A pedir más No es por acá No es por acá No es por acá No es por acá Tienen que la sangre Ya me mordí uno, yo ya no la busco, donde se las firmó y hasta aquí llegó este asunto. Ya me mordí el otro, porque estaba en serio, orgullo de sobra pa' su mala suerte es algo que yo tengo. En este perfil nos rogamos y palabras tenemos, esta vez tendrá que conformarse con solo el recuerdo. Se va a quedar con las ganas de dormir en mi cama, de despertar con aquellos besitos como se los da. Se va a quedar queriendo, porque yo ya no quiero. Eso le pasa por andar jugándole al tío, no es por acá, pero aquí siempre te prueban, siempre vuelven a pedir más. Y se va a quedar con las ganas de dormir en mi cama. De despertar con aquellos besitos como se los daba. Se va a quedar queriendo, porque yo ya no quiero. Eso le pasa por andar jugándole al tío, no es por acá, pero aquí siempre te prueban, siempre vuelven a pedir más. Gracias. 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 Gracias.